qué tal cómo están los saludables esta es parte de información que encontrará usted es el domingo 22 de junio en las acciones impresa digital el sol del centro y comenzamos aguascalientes la ciudad del interior del país más contaminada al aparecer con 894 puntos dentro de la medicina internacional y se clasifica con las condiciones peligrosas de acuerdo a un análisis realizado por el centro de estudios sociales y de opinión pública de la cámara de diputados federales en más información la baja disponibilidad en el mercado poca producción y variaciones en el mercado han elevado por encima de los 100 pesos el kilogramo de aguacate que se ha ido por la nube su precio que nunca antes se había alcanzado revela la distribuidora agropecuario luis miguel rentería áreas la universidad autónoma de aguascalientes de conocer los resultados de admisión de la convocatoria 2019 2020 será entrada a casi 6.000 aspirantes 4.600 en licenciatura y 1.400 en bachillerato el gobernador martín orozco sandoval entregó apoyos de programas para la tecnificación de riego así como para la adquisición de tractores y rollos de cintilla para riego con una inversión global de 25.6 millones de pesos y gira trabajo que realizó por el municipio de pavillón de arteaga y en información policía que una lamentable tragedia un niño de un año ocho meses que dio la vida al caerle encima una motocicleta cuando se quedó solo en su casa a salir su madre a la tienda australicos hechos registraron la comunidad tanque viejo del municipio de llano realmente una auténtica tragedia y en los deportes aguascalientes recibirá próximos días a alrededor de 6.000 estudiantes de bachillerato que participarán en los 19 edición de los juegos deportivos nacionales de educación media superior los deportistas competirán en 10 disciplinas entre ellas atletismo ajedrez baloncesto béisbol fútbol softball voleibol de sala y playa el evento se realizará en las renovadas canchas del cuarto centenario encuentre esta y mucha más información en las ciencias de empresa digital del sur centro de este domingo por su atención muchas gracias que tengan un estupendo fin de semana